En un mundo que avanza a un ritmo frenético, estamos constantemente bombardeados por tensiones, preocupaciones y energías negativas que pueden afectar nuestro bienestar en todos los niveles. En medio de estas circunstancias desafiantes, surge la importancia de sintonizar nuestra energía y elevar nuestra vibración. Nuestra energía, ese flujo sutil pero poderoso que nos compone, no solo influye en nuestra salud mental y emocional, sino que también desempeña un papel crucial en la forma en que interactuamos con el universo que nos rodea. Imagina tu energía como una radio que sintoniza diferentes estaciones. Si te encuentras sintonizado en una frecuencia baja, es probable que atraigas experiencias y personas en esa misma frecuencia generando una espiral descendente. Por otro lado, cuando te sintonizas en una frecuencia más alta, eres un imán para oportunidades positivas y relaciones enriquecedoras. En este video exploraremos en detalle cómo limpiar y purificar nuestra energía, deshacernos de lo que ya no nos sirve y cómo cultivar una mentalidad positiva para atraer todo lo bueno a nuestras vidas. Nuestra energía es el núcleo de nuestra existencia y tiene el poder de afectar todos los aspectos de nuestras vidas. Cuando estamos inmersos en un estado de energía negativa, ya sea debido a situaciones estresantes, relaciones tóxicas o pensamientos limitantes, nuestro bienestar emocional y mental se ve comprometido. Además, esta energía negativa puede manifestarse en problemas de salud física y dificultades en nuestras interacciones diarias. Cuando dejamos que la energía negativa se acumule, nuestra percepción del mundo se oscurece y nuestras decisiones se ven influenciadas por el pesimismo. Por otro lado, al limpiar nuestra energía y elevar nuestra vibración, creamos una base sólida de la autorealización del crecimiento personal. Al liberarnos de las cargas emocionales y patrones negativos, abrimos un espacio para la claridad mental, la creatividad y el bienestar integral. En este oscuro rincón nos encontramos atrapados en un laberinto implacable de desesperación. La negatividad nos envuelve como una niebla densa, nublando nuestra visión y robándonos el brillo de la vida. Nos convertimos en prisioneros de nuestros propios pensamientos tóxicos, encerrados en una jaula de autodestrucción. Cada pensamiento autocrítico es una piedra más en nuestra mochila, arrastrándonos hacia abajo en una espiral de autoabandono. Las relaciones tóxicas nos envuelven como cadenas limitando nuestras posibilidades y convirtiendo nuestras aspiraciones en susurros lejanos. La incertidumbre y el miedo nos agarran con garras afiladas, dejándonos paralizados en un estado de inmovilidad. Esta trampa sutil, esta telaraña oscura que tejemos a nuestro alrededor, nos retiene en un lugar donde los sueños son frágiles y corazones están cansados. Cada paso hacia adelante se siente como un desafío insuperable y el eco de la negatividad se vuelve ensordecedor en nuestra mente. Nos desvanecemos en un mundo de sombras donde la esperanza parece estar fuera de nuestro alcance. Pero incluso en medio de esta tormenta hay un destello de luz que lucha por abrirse paso detrás de la cortina de la negatividad. Una voz que susurra que merecemos más, que la verdadera libertad es al alcance de nuestras manos. Si nos atrevemos a alzar la mirada y enfrentar los monstruos que nos atormentan este desafío, encontramos la oportunidad de romper las cadenas, de desafiarlas expectativas y convertirnos en maestros de nuestra propia narrativa. En última instancia, la trampa de la negatividad es sólo eso, una trampa, un desafío que podemos superar si elegimos hacerlo. Rompamos las cadenas una por una, desenredemos los pensamientos oscuros y enfrentemos los miedos con valentía. Con cada paso fuera de esta oscuridad emergemos más fuertes y más resilientes. La negatividad puede haber sido nuestra prisión, pero también es el catalizador que nos empuja a buscar la libertad. Atrévete a desafiarla, a enfrentarla y a liberarte de su agarre. En este acto de rebeldía contra la tristeza encontramos la fuerza para elevarnos y brillar en plenitud de nuestra autenticidad. Siete pasos para limpiar y elevar nuestra energía. Autoconciencia profunda. Reconocer nuestras emociones no sólo es identificar si estamos tristes o enojados, implica cavar más profundo para entender las raíces de estas emociones. Con esta claridad podemos abordar patrones negativos desde su origen y reemplazarlos con una mentalidad más positiva. Prácticas de atención plena y meditación. Estas prácticas nos permiten observar nuestros pensamientos sin juzgarlos y liberarnos del ciclo de la negatividad. La meditación, en particular, nos ayuda a desconectar de las distracciones y a conectarnos con nuestro yo interior. Desintoxicación digital y ambiental. Desconectar de las pantallas y crear espacios ordenados y armoniosos en nuestros hogares y lugar de trabajo reduce el estrés y el caos mental. Un espacio limpio refleja una mente tranquila y contribuye a la elevación de la energía. Alimentación consciente y nutrición equilibrada. Consumir alimentos frescos y nutritivos proporciona a nuestro cuerpo la energía necesaria para funcionar de manera óptima. Evitar alimentos procesados y bebidas azucaradas ayuda a mantener una energía estable y evita las fluctuaciones emocionales. Prácticas de autocuidado personalizado. Identificar actividades que nos brindan alegría y relajación nos ayuda a recargar nuestras energías, ya sea correr, pintar, cocinar o leer. Estas actividades nos permiten desconectar y nutrir nuestra alma. Selección consciente de compañías. Rodearnos de personas que nos inspiran y alientan es esencial para mantener una vibración elevada. Las relaciones positivas fomentan la confianza en uno mismo y nos ayudan a mantenernos en un estado mental elevado. El poder de la visualización y afirmaciones positivas. Visualizar un futuro positivo y repetir afirmaciones poderosas nos ayuda a moldear nuestra realidad. La mente subconsciente toma estas imágenes y palabras como instrucciones para crear nuestro mundo exterior. Para mantener la energía limpia y vibrar en frecuencias positivas es esencial practicar la autodisciplina y la consistencia. Continuar con las prácticas mencionadas anteriormente incluso cuando enfrentamos desafíos es crucial. Además, establecer límites saludables en las relaciones, aprender a decir no cuando sea necesario y priorizar el autocuidado son pasos esenciales para evitar caer nuevamente en patrones de baja vibración. En conclusión, un épico cambio de frecuencia. Imagina este viaje como el capítulo más audaz que te atreves a escribir en el libro de tu vida aquí. En el umbral entre la negatividad y la luminosidad tienes la pluma en la mano y la oportunidad de teñir las páginas con colores vívidos. Cada elección para purificar tu energía es como un pincelazo valiente que borra la oscuridad y deja espacio para la maravilla. Con cada paso sientes como los grilletes de la tristeza y el estrés se vuelven más livianos y la melodía de la positividad comienza a resonar en tu ser. Cierra los ojos e imagina el momento en que las cargas emocionales que has llevado durante tanto tiempo se elevan como globo flotante despidiéndose mientras ascienden hacia un cielo claro y brillante. Sientes como la sonrisa genuina se despliega en tu rostro liberando una oleada de endorfinas que te recuerdan lo que es sentirse verdaderamente vivo. Cada afirmación positiva que susurras a ti mismo es como una semilla que plantas en la tierra fértil de tu mente esperando pacientemente a brotar y fortalecer y florecer en formas que ni siquiera puedes imaginar. A medida que cultivas estos pensamientos enredados con esperanza creas un jardín de posibilidades ilimitadas que se extiende ante ti. Este camino no es una rutina sencilla pero es una travesía que te puede romper cadena desafiar miedos y abrazar una energía que pulsa con la promesa de la alegría. Cada paso es un acto de rebelión contra las vibraciones bajas y un grito resonante hacia una existencia plena y vibrante. Entonces, te unes a esta sinfonía de transformación, cada acción, cada pensamiento, cada lección que hagas te guiará hacia la dirección que decides tomar. Mientras el sol se alza sobre el horizonte de tu vida, estás parado en el centro del escenario, listo para comenzar un nuevo acto. La trama está en tus manos y la energía que irradias es la tinta que pinta cada palabra en las páginas del destino. ¿Listo para cambiar la frecuencia? ¡Que comience el próximo capítulo de tu épica historia!